¡No me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Me está ganando de matar! ¡No, yo quiero hablar con tu supervisor! ¡Quiero hablar con tu supervisor! ¡Ahora mismo! En estas imágenes se observa a Andrey Vasilievich Udokin Dolorier, de 47 años de edad, completamente descontrolado, luego que fuera detenido por la policía de la comisaría de Tarapoto, tras protagonizar una pelea con su pareja, a quien la agredió físicamente y verbalmente. El hecho sucedió esta madrugada en un local ubicado en la cuadra 8 del Girón Tahuantinsuyo, en el barrio Comercio. Inmediatamente, efectivos policiales trasladaron al agresor hasta la comisaría de Tarapoto. ... ... Johnny Guzmán Sevillano, comisario de nuestra ciudad, señaló que personal motorizado acudió al llamado de emergencia de los vecinos del lugar, que denunciaron el hecho. Al llegar al local nocturno, se entrevistaron con Jessica Alejandra Zapata, de 26 años de edad, de nacionalidad colombiana, quien confirmó que su pareja la agredió. Inmediatamente se dirigió al lugar del personal policial, entrevistó a la agraviada, una ciudadana colombiana de apellidos Alejandra Zapata, de 26 años, la cual recibió por su conveniente que estaba presente en el lugar. Luego de salir de esta discoteca de Tobar, al interior habían tenido una discusión inicial, en plena vía pública, lo había prácticamente golpeado con golpe de puño a la cabeza, en la espalda, jalones de cabello y lo había arrojado al pis. Ante esa situación se procedió a la detención de André Udolquín Dolorío, de 47 años, Natural de Lima, el cual aceptó, sí, efectivamente, que había golpeado a la mujer y antes se encontraba con invisible síntomas de haber inferido bebidas alcohólicas, ¿no? Y en todo momento, en una actitud violenta, incluso con la intervención policial, quien tuvo que realizar los protocolos de seguridad para, en cuanto a intervenciones, fue embriotado y trasladado a la comisaría. Y luego de las actas correspondientes, fue puesta a disposición de la comisaría de la familia por el delito de violencia familiar en su modalidad de agresión física y psicológica. Asimismo, el comisario Tarapotino dijo que este ciudadano natural de Lima no presentaba requisitoria vigente, pero fue puesto a disposición de la Fiscalía de la Familia, encargada de realizar las investigaciones y brindar protección a la víctima. No, el señor no tiene antecedentes, radica acá en la ciudad de Tarapoto, incluso tiene trabajo conocido acá dentro de la ciudad, y bueno, parece que los efectos del alcohol están nuevamente incidiendo en estos casos de violencia, en especial contra las convivientes o contra la mujer. ¿Están hablando de casos de violencia familiar? Sí, justo usted me ha perdido lo que está indicando. No solamente unos días, estamos, y ustedes son testigos de las informaciones que vamos dando nosotros como comisaría de Tarapoto. En estas últimas tres semanas se ha elevado la estadística de detenciones acá por personal de la comisaría de Tarapoto. Ahora, también la comisaría de familia actúa por su lado correspondiente como unidad especializada, entonces podemos estar viendo de que se incrementa, no solamente en los fines de semana, acá podemos, este es un claro ejemplo, a mitad de semana ocurrir este hecho, pero podemos quizás determinar de que ante una situación ya la mujer, o también en el grupo vulnerable que pueden ser los menores, ya no callan. Están procediendo a la denuncia, están confiando en las autoridades, tanto en la Policía Nacional como en la Fiscalía, porque actúan mancomunalmente, para poder dar la sanción correspondiente a estos agresores. Finalmente, lamentó que la presente semana detuvieron a varias personas por agresión física y psicológica a sus parejas, la gran mayoría de ellos bajo efecto del alcohol. Asimismo, felicitó a las personas que confían en sus autoridades y denuncian este tipo de hechos. Sí, efectivamente, dentro de lo que es el plan vecindario seguro, nosotros tenemos un teléfono ya coordinado, el cual ingresa las 24 horas, las llamadas, que es el 957-684-270, para cualquier emergencia, auxilio, brindar apoyo correspondiente a la ciudadanía en general. ¿Más una vez, el señor, gracias a los agresores, son derivados a la unidad especializada, que está dentro de la jurisdicción de Caraporto, la Comunidad de la Camila, los cuales verifican si este señor es recurrente en cuanto a las agresiones, inician lo que son las medidas de protección para proteger, en este caso, a la agraviada, y luego ya las penas lo determinan las instaladas en el teléfono.